El expresidente de la Asamblea Legislativa y también diputado Rafael Ortiz anunció su precandidatura presidencial por el partido Unidad Social Cristiana. El legislador está en conversaciones con militantes del partido para acelerar el proceso y en algún momento formalizar su postulación. En estas últimas semanas obviamente pues hemos venido trabajando en función de construir una alternativa que nos permita luchar por la candidatura a la presidencia de la república. Yo pienso que el partido Unidad Social Cristiana y por eso lo estoy haciendo merece un candidato social cristiano y Costa Rica merece tener un presidente social cristiano porque hace muchos años varios gobiernos no lo han tenido. El legislador le envía un mensaje claro al también precandidato liberacionista José María Figueres. Es un tema que se va a resolver en el 2018 a favor de un partido político, a José María Figueres que está planteando eso, un poco siguiendo como diríamos en el fútbol que no se repartan nada porque la Unidad Social Cristiana y el social cristianismo viene de vuelta. Costa Rica necesita casualmente un presidente que vuelven a volar esas banderas y eso es lo que vamos a hacer. Ortiz lucharía la candidatura contra el excandidato presidencial y actual secretario general de la agrupación política Rodolfo Pisa. Sin embargo Ortiz asegura que él no le pedirá que renuncie como secretario. No, yo no le pido a nadie ninguna renuncia, yo creo que eso es una decisión que cada quien debe tomar. Yo lo único que le pido a los social cristianos es que valoren nuestra propuesta, que sepan muy bien quienes son los que nosotros, los que estamos presentando esa opción a todas nuestras bases. Eventualmente me parece que es una decisión que debe tomar los que ocupen en este caso esa posición, pero yo no estoy exigiéndole a nadie ninguna renuncia, ni mucho menos. Hasta el momento Ortiz, José María Figueres y Sergio Mena son los nombres que suenan para las elecciones del 2018.